Se anda buscando panoramas en el verano y se encontró en el lugar Nestea con uno que combina música, food trucks y un montón de otras atracciones. La coctelera festival se llama eso. Rita, adelante. ¿Cómo estás Iván? Te saludamos nuevamente ahora desde la dehesa porque, claro, es la cuarta versión de la coctelera festival que busca promover el consumo responsable porque si pensamos en cócteles, de inmediato viene a nuestra cabeza el alcohol, pero aquí lo que quieren hacer es preparar estos tragos sin bebidas alcohólicas. También se estarán haciendo concursos, clases de coctelería, como decías, va a haber música en vivo. De eso y más nos va a comentar Bernardo Serrano, creador de la coctelera festival. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Rita, muchas gracias por estar acá. Aquí estamos muy bien. Estamos aquí ya listos para poder presentar la coctelera festival en su cuarta versión. Como tú bien decías, tenemos una gran variedad de cócteles sin alcohol que al final tienen casi un efecto placebo en ti. Tú puedes beber y sientes como que estuvieras, pero al final bebiendo, pero es un cóctel sin alcohol. Aquí vamos a hacer una pequeña preparación junto a Itinix, que es una mixóloga estadounidense. Ella nos va a preparar un cóctel sin alcohol a base de bebida, menta y limón. Usted hubo un mojito bastante refrescante hasta ahora. Imagínate, con este calorcito no puede ser más rico, un rico mojito bien refrescante a esta hora. La idea de tener estos tragos sin alcohol es que la gente, nosotros estamos tratando de hacer una campaña que se llama Estrellas al Volante, en la cual estamos convocando conductores designados que puedan venir al festival y disfrutar de un festival de coctelería sin la necesidad de beber alcohol y después se puedan volver manejando la casa sano y salvo y volver a sus amigos también tranquilos en casa. Claro, porque a la hora de que salgan se les realizará el test para comprobar que estén marcando cero y podrían ganarse un premio, ¿no? Correcto. O sea, lo que nosotros hacemos es que cuando lleguen de entrada ya les podemos regalar una comida gratis y cócteles sin alcohol y a la salida, si se mantuvieron durante todo el evento sin beber alcohol, van a poder concursar por una entrada a uno de los festivales más importantes de música en China. Bueno, ahí estamos viendo como ahí ya terminó este mojito fácil, rápido y lo más importante sin alcohol, que es lo que están promoviendo ustedes. Correcto. Es un coctel sin alcohol que está hecho con menta, albahaca, limón y tónica. Y por otro lado también tenemos a otros chicos que tú nos contabas que preparan un trago que también está bastante de moda ahora, que es la sangría y que también iría sin alcohol. ¿Cómo lo hacen? Porque la sangría lleva vino tinto, si no me equivoco. Correcto. Aquí está Alambique de Cobre, que trabaja Celso Loyola, y Celso lo que hace es que con ese pequeño Alambique que están ahí destila un vino y que lo que obtienes es que tienes a este lado un pisco, que es la destilación del vino, pero te queda el vino sin alcohol. Entonces tú puedes preparar con ese vino... Es como el jugo de uva, ¿no? Claro, el jugo de uva sin alcohol. Nosotros somos Alambique Chile, nos dedicamos a destilar, somos expertos en destilación. Entonces ponemos el vino acá, extraemos el alcohol y nos quedamos con la cola. ¿Cómo funciona esta maquinita si nos pudieras mostrar...? Le damos calor a la caldera, le damos calor y evaporamos el alcohol por separaciones de puntos de ebullición. Entonces 74,3, sacamos el alcohol y nos quedamos con la cola. La cola la reprocesamos. Tenemos una sangría acá sin alcohol y un negroni sin alcohol acá en la otra. Un negroni sin alcohol y una sangría sin alcohol. Esta entonces, la sangría, yo decía que lleva vino tinto, en este caso es el jugo de uva, pero además lleva otro tipo de fruta, ¿no? Claro, en este caso tiene naranja, tiene piña, le echamos arándano, frutilla y está refrescante y se puede manejar después, sin ningún problema. Entonces la invitación, Iván, es que la gente venga, es hoy y mañana, parte a las 6 de la tarde y hasta la 1 de la mañana, ¿va a tener shows en vivo hoy? ¿Estará La Moral Distraída una banda chilena? Correcto, esto es de entrada liberada. La idea que nosotros aquí hacemos para poder justamente hacer entrada liberada es poder invitar a la gente a culturizarse en esta nueva cultura en coctelería y para eso obviamente armamos un panorama en que hay bandas de música en vivo, hoy en día está La Moral Distraída, mañana está Jimmy Nelson, aparte de otras bandas de rockabilly y de soul. Lo importante, Iván, también es mencionar que la entrada es totalmente gratuita y hay movilización. Correcto, la entrada es gratuita, preinscripción en nuestra página que es lacostelerafestival.cl y tenemos movilización gratuita también que sale desde Escuela Militar, hay un bus que llega hasta Santiago, hasta el club y de vuelta y además hay distintas opciones de taxi, de aplicaciones de taxi para poder tener descuentos en tu viaje hasta acá y de vuelta también. Reiteremos, ¿cuál es el premio al conductor designado para que la gente también se motive? Buenísimo, me encantaría que aquí haya lo más posible de estrellas al volante, que es lo que nosotros tenemos en la campaña y para eso lo que nosotros tenemos, como te dije, de entrada les vamos a regalar al tiro una comida y unos tragos sin alcohol y a la salida, si es que realmente se han mantenido sin los tragos, sin beber alcohol, van a poder ganar una entrada a uno de los festivales más importantes de música en Santiago. ¿Cuál podríamos decir? Prefiero no decirte porque es sorpresa. Iván, yo no sé si con el premio de la comida a ti te gustó este panorama, pero por lo menos aquí con el equipo quedamos bastante entusiasmados a probar también estos tragos sin alcohol que se ven bastante refrescantes con este calor que hace a esta hora en Santiago. Conociendo el equipo, el equipo se motiva con la pura comida, no es necesaria la entrada al final, pero bueno, así es la vida. Ya, gracias Rita, estupendo panorama entonces, que les vaya bien. Nos vemos, buenas tardes.